La Asociación Dominicana de Profesores en Santiago respondió ante los resultados de la prueba PISA 2018 que señalan el bajo rendimiento de estudiantes dominicanos en asignaciones como ciencias, lectura y matemáticas asegurando que ellos están sujetos a impartir un currículo escolar que prepara el Ministerio de Educación. O sea, si algo anda mal es porque el currículo lo tiene mal escrito, no ha sido suficientemente ambicioso. Asimismo hacen el señalamiento de que el sistema ha sufrido múltiples cambios entre los que figura que los estudiantes deben ser promovidos durante los años básicos sin importar su rendimiento, todo como una disposición del Ministerio que los rige. ¿Por qué los problemas en la calidad de la educación? Bueno, hay que revisar el currículo, por supuesto. Porque es que se han estado aplicando unas políticas erradas y esas políticas las aplica y las diseña el Ministerio de Educación en representación del Estado Dominicano y bueno, el Magisterio. Nosotros como educadores estamos obligados a aplicar esas políticas diseñadas por el Ministerio de Educación, una de las cuales, por ejemplo, implica que los alumnos en primer grado, en segundo grado y en tercero no reprueban, no importa lo que hayan obtenido como aprendizaje, automáticamente van de un grado a otro. No se trata de buscar culpables porque sería entonces muy irresponsable, pero cada cuota tiene que ser estudiada y hay que continuar abogando por un pacto nacional de propósito en el área educativa. Miguel Jorge, que es el representante del ADP en la seccional de Santiago, también dijo que este viernes en las afueras de los centros educativos se estarán realizando un aguinaldo navideño, no precisamente para celebrar, sino para poner en evidencia los incumplimientos de acuerdos, dicen ellos, y una serie de mejoras que requiere el Magisterio y los centros educativos y que a la fecha el Ministerio de Educación no ha respondido.